Hola amigo, te habla Lizay Roja. Hoy quiero hablarte de la aceptación, la importancia que tiene la aceptación nosotros a sí mismos. Cuando nosotros nos aceptamos, nosotros mismos, sin juicio, con un estado de conciencia que lo sucedido tenía que suceder, por ley de correspondencia, que es una ley universal, estuvimos en el lugar perfecto, con las personas perfectas, viviendo la experiencia perfecta. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de conciencia y nos aceptamos, pasa un milagro. Dejamos de rechazarnos, cuando dejamos de rechazarnos, desaparece la vergüenza y desaparece la culpa. ¿Cuál es la importancia de nosotros aceptarnos sin juicio? Es que comenzamos a mirarnos y la información que hay alrededor de nosotros, esa información en nuestro campo electromagnético, cambia. Al nosotros comenzar a mirarnos y dejar, evidentemente, nos aceptamos, cambiamos el campo energético, las personas comienzan a mirarnos. Comienzan a mirar a mamá, comienzan a mirar a papá, nos comienzan a mirar a nuestros hermanos, los amigos, en el sitio de trabajo. Es decir, que al mirarnos nosotros, se quitan como velos o se quitan velos y las personas comienzan a mirarnos a nosotros porque cambia la información en el campo electromagnético. ¿Cuál es la idea de aceptarnos? ¿Cuál es el milagro de aceptarnos? Que dejamos de estar separados. Hay una época cuando nosotros nos rechazamos, nos separamos energéticamente de nosotros mismos. Cuando nos comenzamos a mirar, ahí ya nos unimos, nos unificamos. Cuando nosotros nos unificamos energéticamente, somos más fuertes, somos emocionalmente más fuertes y tenemos cómo confrontar situaciones que se presentan a nivel familiar. Cuando nosotros estamos separados de nosotros mismos, que nos separamos porque nos rechazamos, nosotros no podemos confrontar una situación desde una conciencia elevada, porque caemos en el drama, en el dolor, en la culpa, en la vergüenza. Pero cuando tú te aceptas, cambias en conciencia, cambia tu campo electromagnético, te unificas y puedes tú, en esencia, en conciencia, confrontar cualquier situación que se le presente a nivel familiar. Es importante aceptarnos sin juicio porque aparece la buena autoestima. Cuando nos aceptamos, hacemos literal un salto cuántico porque comenzamos a mirarnos, a subir esa autoestima, ese amor propio, porque nos comenzamos a mirar, comenzamos a aceptar. Y el pasado no se puede cambiar. Recuerden que la tierra es una escuela y lo que hemos vivido es por ley de correspondencia, nos correspondía vivirlo. Cuando uno llega a este nivel de conciencia a darse cuenta que tú no te podías escapar de lo que te tocó vivir, entonces ya, suelta eso, deja de estar rechazándote, te aceptas, ocurre el gran milagro que cuando te aceptas, la culpa, la pena, desaparece. Te comienzas a mirar tú, te comienzas a amar y los demás comienzan también a mirarte y a respetarte, porque ya tú te comenzaste a respetar. Te invito que comiences desde ahorita a trabajar en la aceptación, en la autoaceptación. Cuando usted comienza a trabajar en la autoaceptación, sin juicio. Lo sucedido tenía que suceder por ley de correspondencia. Viví lo que tenía que vivir. Ahora, con una nueva conciencia, yo me comienzo a aceptar para salirme de ese campo energético del rechazo, para que desaparezca la culpa, desaparezca la vergüenza, y comienzo yo a llenarme de reconocimiento, de amor. Usted se comienza a aceptar y se comienza a mirar, y los demás comienzan a mirarlo y a respetarlo. Entonces, vamos a trabajar esa autoaceptación para salir de lo denso, para entrar en ese amor propio, en esa buena autoestima. Recuerden siempre que la mejor herencia que le dejamos a nuestros hijos es una buena autoestima. Vamos a comenzar de una vez a mirarnos, a aceptarnos, a reconocernos, a amarnos, para que desaparezca todo lo denso alrededor de nosotros, comience la identidad, el amor propio y una buena autoestima, para mejorar las relaciones interpersonales, y sé, en conciencia, ser una persona que nos reconocemos y nos mostramos al mundo tal como somos, que es importantísimo. Sigue en mis redes sociales. Mi nombre es Lizay Rojas.